Buenos días, mi nombre es Tatiana Paula Peñalber Peñalber, soy doctora cubana, actualmente radico en Brasil. El objetivo de este video sobre la base de mi profundo dolor es para, en primer lugar, agradecer a cientos de personas que me han brindado su condolencia por el fallecimiento de mi madre, Cecilia Peñalber Bolínez. Vengo a través de este video a responsabilizar al gobierno de Cuba por genocidio, por total abandono a los adultos mayores en nuestro país. Nuestro país, estemos dentro, estemos fuera, somos cubanos. Y todas personas que me conocen, y no por gusto tengo tantas personas buenas a mi lado y que me aman verdaderamente, que han sabido respetar mi duelo, mi dolor, mi silencio. Y día tras día me transmiten mensajes de apoyo, mensajes de condolencias, mensajes de apoyo. Mi madre, su único delito, su único delito fue creer en aquello que se llama, o que llaman Revolución Cubana. Amor defendió a Revolución Cubana por encima, a veces, de la misma familia. Una anciana de 76 años que, siendo obesa, diabética, hipertensa, glaucomatosa, hipertiroidea, nunca quiso salir de Cuba, a pesar de, durante más de tres años consecutivos, yo pidiéndole, rogándole que estuviera aquí junto a mi lado, junto a la familia. Y ella me dijo que su revolución nunca la iba a abandonar. Y eso no puede ser algo cuestionable, sobre la base del principio, cuando tú creces en algo. Mi madre fue maltratada, maltratada todo el tiempo, todo el tiempo, desde la salida, desde la misma salida de Cuba, en Copa Ángel, allá en el aeropuerto José Martí. En el aeropuerto José Martí, la presionaron, la maltrataron, le perdieron su bastón. Copa Ángel, en Cuba, Habana, Panamá, el vuelo, el día 20 de diciembre. A mi madre le dieron una bandeja de comida en las manos y se la quitaron. Nosotros habíamos pagado hasta para tratamiento especial por ser una adulta mayor en sillón de ruedas. Ella preguntó que por qué le hacían eso y una areomosa le responde que por qué. Que llamara al jefe, a la jefa. Mi madre casi se orina, se hace pipí, porque no la llevaban ni al baño a hacer pipí. Eso, esos son los servicios que se brindan. Esa es la realidad. Ahora le voy a decir algo peor. Mi madre tuvo, voy a hacer el lenguaje bien asequible, sin términos médicos para que todo el mundo me entienda. Le hicieron la prueba del coronavirus, el PCR en Cuba, tres días antes de salir, como está establecido. PCR negativo, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica? Ah, muy sencillo. Mi madre se pide un PCR negativo, confío totalmente en el personal que hace todo este tipo con toda seriedad, con todo compromiso. Ah, pero la calle Cuba está llena de coronavirus. Ocultándolo, mintiéndole, diagnóstico. Dando como causa directa de muerte las complicaciones del coronavirus para no decir que murieron de coronavirus. Eso es lo que está sucediendo. Queriendo ocultar, queriendo mentir lo que la realidad está mostrando. Mi madre salió día, como decía, 20 de diciembre de Cuba, Habana, Panamá. En el avión, Habana, Panamá, Panamá, San Pablo, Brasil. Mi madre desmaya, pasa mal. Ahí fue donde, por miedo tal vez a que la fuera a morir en el avión, le prestaron un poco más de atención. Tomó su medicación, todo bien. Mi madre llegó aquí el día 21 de abril. Mi madre ya estaba enferma. Mi madre ya presentó los primeros síntomas de coronavirus llegando a Brasil. Siempre sospeché cuando la vi. Pero ella explicaba que el viaje, que una reacción alérgica, que también, una alérgica a polvo, esas cosas. Que por eso es que tenía esas manifestaciones respiratorias. Ella llegó aquí, a Brasil. Mi madre llegó con coronavirus traído de La Habana. Automáticamente, comencé a dar tratamientos para la tos. Tratamientos para todos los síntomas que trae los primeros días de coronavirus. Para todos mis familiares, todos mis amigos, todos mis conocidos que tanto se han preocupado. Mamá se puso muy mal. Pero este sistema de salud brasileño, la otra mentira que también se maneja allá en Cuba. Existe un sistema de salud gratuito. Mi madre fue excelentemente hospital de aquí, donde yo radico. De aquí fue remitida para un área de atención especializada a COVID. Un día 4 de enero, excelente, en ese orrego, excelente hospital con atención especializada para COVID. El mismo día que mi madre ingresó, se le hizo PCR. Todos los exámenes de sangre, tomografía de pulmón. Es decir, todo lo que se precisaba. Comenzó la medicación, los medicamentos, perdón. Comenzó los medicamentos con todo el tratamiento protocolizado para COVID. El mismo día que entra, atendimiento de urgencia, excelencia y queda hospitalizada. A partir de ahí, comenzó a intensificarse los síntomas. Y ahí, infelizmente, después de mucha lucha, mi madre luchó como toda una guerrera. Después de mucha lucha, mi madre fallece un día después de mi cumpleaños. Ella esperó hasta. Y murió el día 27 de enero. Mi dolor es muy grande. Y yo les debo a todas las personas que amo. Yo les debo a todo el pueblo de Cuba. Esta explicación. Y sobre todas las cosas les digo, no se queden más callados. Todo el que me conoce sabe mi trayectoria. Y que mi vida entera nunca me he quedado callada. Que todos mis problemas y mis principales dificultades han sido por no callar. Antiguamente era más difícil, pero ya. Gracias a toda esta modernidad, los tiempos han cambiado. Es tiempo de denunciar. ¿Piensas que no haces nada? Sí haces. Yo responsabilizo a eso que llaman revolución cubana. A ese sistema genocida y fascista. Yo responsabilizo a Miguel Díaz-Canel. Yo, como lo dije, desde marzo de 2020, cuando comenzaron aquella propaganda demagógica. Pueden buscar en mi perfil. Mi perfil no es falso. Está mi nombre. Está mi rostro. Y responsabilicé por el pueblo de Cuba. Hubo un sistema de salud falido. Un sistema de salud que es colapsado. Unos medios audiovisuales que adoctrinan y mienten. Una infancia robada. Una juventud que lo único que quiere hacer, o su única perspectiva, es salir del país. A causa de su vida. A causa de prostituirse. Pero la única salida es salir del país. Tenemos nuestra obligación. Nuestra obligación es denuncia. Nuestra obligación es que nosotros no somos malos. Nosotros somos los cubanos buenos. Y ese sistema económico, ese modelo económico que quieren mantener, que no ha prestado durante 62 años y está matando de hambre a ese pueblo. Donde los dólares no llegan al pueblo. Por eso están en indigencia. Por eso están en insalubridad. Por eso es que están en hambruna. Porque esos dólares los tienen los gobernantes fuera. En los bancos fuera del país. Viviendo bien. Expropiando las propiedades de quien trabaja. Diciendo, adoctrinando al pueblo que el libre comercio es malo. No. ¿Por qué todo el mundo quiere salir? Porque ellos manejan la violencia. Tanto física como psicológica. Y peor. Que tienen un daño antropológico que el pueblo no es capaz de salir. A defender sus derechos mínimos indispensables. Hoy yo estoy llorando mi madre. Mi dolor. Es porque mi madre en los últimos días de su vida. Me dijo perdón. Porque entendió por qué su hija luchaba. Y por qué su hija defendió siempre su libertad. Sobre todas las cosas. Hazlo cubano. Hazlo mi familia. Hazlo mis amigos. No te quedes más callado. Yo lloro mi madre. Mañana vas a llorar la tuya. Mañana vas a llorar tu hijo. Golpeado en la calle. Como esos jóvenes. 27 de noviembre. Como Movimiento San Isidro. Como todos esos presos políticos. Que están simplemente defendiendo su derecho a pensar. Y están defendiendo su derecho ciudadano. Gracias a todos los que se han conmovido. Gracias a todos los que me mandan mensajes de aliento. Yo estoy en la obligación de informarles. Yo estoy en la obligación de decirles cuál es la verdad. Lucha cubano por tu vida. No puedes dejarle eso a tus hijos y a tus nietos. Llénate de coraje una vez en la vida. Y sé capaz de defender tu libertad. Y sobre todas las cosas. Lo principal que ha perdido el cubano. Tu dignidad. Que siempre fuiste una gente de mucha vergüenza. Mucha dignidad. Muchas gracias a todos.